hola saludos a todos mi nombre es omar ramírez apologeta católico soy de mayagüez puerto rico y hoy el tema que me confiere es un tema un poco peligroso y un poco peligroso porque nos ataca el alma el evangelio de san mateo en el capítulo 10 versículo 28 leo y nos dice no temas a los que sólo pueden matar el cuerpo pero no el alma y ahora viene el detalle que quiero que tengamos más bien en cuenta y dice tema más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno y este tema que les vengo a traer este tema que les voy a presentar nos toca y nos lleva el alma y el cuerpo al infierno por qué porque es una corriente llena de engaños pero disfrazada bien de bueno algo como si fuera normal como si fuera de dios y es que en estos últimos 30 35 años ha aparecido en el mundo entero esta corriente es una corriente o más bien un error es un error que existía pero ahora pues entonces se ha fortalecido más y se llama la nueva era o en inglés como muchas personas lo conocen el new age y que es el new age esta corriente o este engaño es una mezcla de doctrina tomada especialmente de religiones de la india del gnosticismo creencias persas caldeas egipcias enseñanza de la masonería del ocultismo y del espiritismo en fin esto es una ramificación una rama caída o caída no bien pegada que está a la hechicería y a la brujería lo único distinto es que en este caso te lo disfrazan de de bueno lo disfrazan como algo bueno para que para que nosotros lo comamos para que nosotros le creamos a ellos porque si no pues no le vamos a creer porque ahora mismo nos vienen a decir a nosotros mira esto es de la brujería y de la hechicería que vamos a decir pues no nos vamos a ir no nos vamos a pegar a ellos porque es brujería o hechicería pero no para que eso no suceda entonces lo que hacen es que los disfrazan o le ponen un paño de bueno y le dicen esto es nueva era la nueva era esto es la nueva forma por decirlo así una nueva forma de engañarte una nueva forma de llevarte al infierno y es así que muchos cristianos podemos caer por el simple hecho de no formarnos y de no estudiar nuestra doctrina al máximo tal así que cuando nos vienen a hablar de tonterías como esta de la nueva era de otras religiones etcétera nos atacan nuestra fe y como nosotros especialmente digo los católicos porque somos bien vagos no nos fortalecemos en la fe cualquier cosa que nos digan nos tumban de la fe de la poquita fe que teníamos nos tumban y venimos a parar en sectas en corrientes como este engaño y etcétera brujería hechicería etcétera etcétera y vamos a creerle a los astrólogos y vamos a leerle las lecturas del tarot las cartas adivinos etcétera y que los hay hay cristianos que salen el domingo de la iglesia y se van para un brujo o se van para un hechicero o un adivino a verificar el futuro a verificar cómo le va a ir en el amor por decir un ejemplo entonces en vez de poner nuestra fe en Cristo Jesús ponemos la fe en otras corrientes que no tienen nada que ver con el con Cristo Jesús cuando la misma palabra nos dice que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí dice Jesús por lo tanto debemos de creerle a Jesús creerle no solamente creer en Él sino también creerle a Él porque podemos creer en Él pero no creerle a su palabra e irnos detrás de otras doctrinas falsas doctrinas y venimos a parar en corrientes como este como la Nueva Era en otros tipos de religiones con distintas doctrinas que no es lo que Jesús quiere a esto no se le llama ni secta ni religión ni siquiera se le reconoce así porque es una serie de distintas doctrinas donde hay un poco de todo hay un poco de aquí un poquito de brujería un poquito de masonería un poquito de magia un poquito de esto lo otro disfrazado de cristianismo con personas que creen en Dios que son cristianas entre comillas porque un verdadero cristiano no se va detrás de corrientes falsas pero todo eso mezclado todo eso en un conjunto como un surtido es como un surtido religioso en este caso un surtido pues religioso porque en un surtido pues tenemos pollito tenemos carne frita queso frito etc etc pues en este caso tenemos distintas religiones distintas doctrinas en una sola y le ponen el nombre nueva era inclusive para atraparnos más o captar más nuestra atención tiene gente filosófica científicos entonces nosotros decimos como que wow mira es un científico que lo dice es un filósofo wow porque lo diga él no quiere decir que está correcto no quiere decir que está bien pero más sin embargo nosotros al pensar que es un científico que es un filósofo que es un estudioso que lleva 30 años estudiando etc pues nosotros tendemos a caer en esos engaños creyéndonos que estas personas están en lo correcto y no es así no es así es una auténtica mezcla de religiones orientales espiritismo astrología enseñan sobre la adivinación enseñan sobre la reencarnación enseñan sobre medicinas alternas acupuntura el yin yang músicas de relajaciones el yoga etc etc todas estas creencias vienen a parar en una que sería la nueva era todo eso lo enseñan ellos lo mezclan ahí junto con el cristianismo lo disfrazan con ese cristianismo para engañarnos para que tú digas ah mira no es malo hablan de Dios mira que chévere porque inclusive nos engaña de tal manera porque hablan de la virgen hablan de los santos y entonces cuando uno no está formado en su fe entonces ahí es que cae cuando entonces mira están hablando de la virgen de los santos pero no es malo no es malo es bueno escucharlo y ahí poquito a poco cuando vienes a ver tienes estás fuera de la iglesia católica yendo en contra de la iglesia católica sin darte de cuenta sin darte de cuenta ya vas en contra de la doctrina de jesucristo que no es lo que jesucristo quiere que no es lo que jesucristo quiere vuelvo y repito hasta líderes religiosos hasta líderes religiosos podemos encontrar que están engañados inclusive hasta hablan tonterías de esta enseñanza de la nueva era las hablan ¿por qué? están engañados totalmente no están firmes en su fe no estudian el catecismo católico no estudian la palabra de Dios entonces cuando no estudian no se educan y cuando vienes a ver estás diciendo barbaridades y diciendo que perteneces a la iglesia de Cristo pero diciendo barbaridades en contra de ella ¿qué enseña esta nueva era? esta nueva era esta nueva era enseña que al llegar la nueva era de acuario los cambios zodiacales van a producir cambios psicológicos y religiosos en el mundo en el mundo van a producir todos estos cambios ¿qué afirman? que está terminando es la era de Pisces y va a empezar la era de acuario y hacen unas cuentas ahí medias locas pero que como uno las ve y dice mira está en la historia esto lo otro pues tiene razón pero son unas cuentas medias alteradas en el año 4000 antes de Cristo el sol pasó por la constelación de Taurus que significa toro y que en esa era dominó la religión de los persas y los egipcios y que tenían como emblema divino a un toro precisamente ¿ve? y tú puedes imaginarte no es verdad es verdad eso está en la historia pues mira puede ser que tenga razón ¿ve? y así mismo es que nos engañan dicen que en el año 2000 y pico antes de Cristo el sol pasó por la constelación de Aries que significa cordero o cabrito y que en ese tiempo dominó la religión de Moisés que tenían como sacrificio principal un cabrito un cabrito o un cordero y tú te pones a pensar y justamente sí nos están engañando nos están engañando como cada era dura 2000 años dicen ellos que 2000 años después al pasar el sol por la constelación de Pisces que significa pez empezó la era de Cristo o sea la religión cristiana porque pez en griego se escribe I C H T U S esas son las iniciales de esta frase Jesús Cristo Dios Hijo Salvador y el emblema mucha gente lo ha visto por ahí del pescadito que le estoy hablando del pez o Pisces es este que tengo aquí es un pez ese emblema lo utilizaron los primeros cristianos los primeros cristianos 300 años antes de de Constantino por ahí más o menos en esa época porque como había la persecución pues para que ellos no fueran liquidados ¿qué hacían? cuando se encontraban con otra persona le dibujaban un arco del pez si la otra persona le respondía con la otra parte del arco dibujando así un pez se conocían así los cristianos o en la mano cuando se saludaban se lo hacían ¿por qué no podían decir mira yo soy cristiano o tú eres cristiano? no no se podía decir ¿por qué? porque les picaban la cabeza los mataban por la persecución que había por eso ellos cogieron y empezaron a tapar ¿verdad? por lo menos en ese tiempo a disfrazarse un poco y decir como que pues mira vamos a tener estas señales de conocer a los cristianos etcétera y con el pez pues ese fue el primer emblema o primer signo de los cristianos después vino después de Constantino entonces vino la cruz etcétera ellos son historias otros temas ellos terminan afirmando que al llegar la era de acuario que es la que viene ahora ¿verdad? supuestamente la la religión del mundo será un verdadero acuario un verdadero acuario muchos hemos visto que en el acuario tú puedes meter peces de todo tipo de clases etcétera ¿verdad que sí? pues eso mismo pero en el ámbito religioso esto sería una mezcla de todas las religiones de la tierra un ejemplo las de oriente las de áfrica oceanía más el cristianismo todo eso unido como si fuera un sancocho religioso hablando religiosamente ¿verdad? un sancocho religioso sería mezclado de todas las religiones un poquito de aquí un poquito de allá un poquito de aquí ¿para qué? para engañarnos para engañarnos porque ellos tienen un eso se llama un un refrán muy común que es que no lo dicen pero es una realidad es el relativismo religioso ellos dicen que todo es lo mismo eso no importa estar allá que acá eso es lo mismo y muchas muchas religiones muchas sectas o los mismos protestantes dicen lo mismo es lo mismo estar allá que acá adoramos un mismo Dios como me dijeron a mí adoramos un mismo Dios pero entonces te cogen te visitan en tu casa a ti católico que estás que no estás firme en tu fe no estás educado no estás preparado te dicen los católicos adoran imágenes porque las besan los católicos adoran imágenes porque las tocan y tú pegas a titubear a tambalear en la fe y viene y te sacan éxodo 20 4 y te lo escupan en la cara y cuando vienes a ver ya te tumbaron las piernas te tumbaron de tu fe de la única fe que Jesucristo fundó la iglesia católica y cuando vienes a ver vienes a parar donde no tenías que irte ¿por qué? porque te engañan por no prepararte y lo mismo estas corrientes así engañosas como esta nueva era nos viene a engañar con su relativismo religioso por eso en la Biblia dice que seamos astutos como serpientes y manso como paloma ¿para qué esa astucia? no es para engañar esa astucia es para prepararnos para las altimañas del demonio cuando venga cacharlo y decir no espérate esto no era ¿ves? y de eso se trata y para eso nos preparamos para eso hay cursos ahí está la palabra de Dios está el catecismo de la iglesia católica etcétera y muchos 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 demás que podemos sacarle provecho pero que por la vagancia de nosotros los católicos y me estoy incluyendo para generalizarnos somos unos vagos pero vamos a dejarlo la nueva era es lo que diría yo una la rama una rama de la brujería y la hechicería y es una nueva forma de decirte a ti que te sientes bien espiritualmente que tu vida sea fácil que no tengas problemas que no pases odiseas que te relajes que uses que uses tus energías internas los chácaras esas energías que nosotros tenemos ¿ves? y cuando te están diciendo eso te están diciendo que tú puedes solo que no necesitas a Dios en otras palabras que no necesitas de Jesús en tu vida cuando la misma Biblia dice que sin Dios nada somos nada somos entonces o le hacemos caso a la Biblia o le hacemos caso al mundo ¿verdad? o la palabra de Dios o el mundo pero no podemos ser virados amo a uno le vamos a fallar esta mezcla de todo te puede dejar para que tú te sientas bien que sientas paz y te dicen ejemplo ¿peleas en tu casa? sí pues mira comparte este incienso de olor a fruta lo paseas por tu casa encendido riegas todo el humito que se riegue solo la fruta rico relajante y de paso a la figura de la Virgen María que tú tienes se lo pones en el brazo y le jesas a un Padre Nuestro y un Ave María para que tú veas que esas malas vibras se van y entran buenas vibras y tú dices mira que chévere es bueno es bueno porque me está diciendo que se lo ponga la Virgen que le jesas un Padre Nuestro no es un engaño y es un engaño porque yo estaba escuchando en la radio creo que era un miércoles y precisamente iba a hablar de este tema era un miércoles como eso de las 9 de la mañana puse la radio y justamente estaba hablando una señora que estaba leyendo las cartas y la gente llamaba bien ingenua y le decía para el amor y ella ya bregando con las cartas le decía bueno hay alguien detrás de ti que le interesas y cuando le terminaba de decir su visión o que se yo le decía Dios te bendiga como que no va con eso con eso no va porque esas doctrinas están condenadas en la Biblia que las vamos a leer las vamos te voy a dar el texto para que para que veas lo contrario que está en la Biblia ve incluso fuerte el mercado que muchos lo conocemos un icono aquí borigua también que decía que Dios te bendiga y te dé mucho mucho amor mezclando a Dios con lo pagano para que tú caigas en el mira no lo comamos y cuando vienes a ver al otro día te levanta y dice espérate déjame ver el periódico a ver que me dice los números de suerte allá en a ver que me dice aries leo y vas a ir a leer el periódico a ver que te dice a ver cómo vas a pasar el día y lo mismo esta gente tienen programas de televisión y te dicen mira para leerte el futuro si tú quieres que te lea el futuro envíame 200 a mi cuenta de ATACHE móvil y te leo el futuro de mañana y si mandas 100 pesitos más te leo el de pasado mañana entonces como hay personas ingenuas vienen y le envían los 200 pesos le envían 400 para que le diga el futuro de la semana porque no ponemos nuestra fe en Dios porque no leemos la palabra donde dice no te preocupes del mañana mañana ya tiene su afán dice la palabra de Dios no te preocupes por el día de mañana entonces nosotros queremos conocer el futuro y nos vamos a engañadores como estos y allá vamos a caer por desespero desespero nos cae una enfermedad estamos desesperados y ahí quítame esta enfermedad y vamos a ir a un brujo a un despojo lo que te está haciendo es que te está metiendo demonios así esa es la realidad esa es la realidad busquen información busquen información de exorcistas para que ustedes vean que esto es serio ir a los brujos hechiceros santeros babalaos y como estaba diciendo te dicen prende un incienso porque ya no es los de antes los de antes eran un tabaco te llegaban un tabaco por toda la casa para hacerle una limpieza pero ahora como ahora tú escuchas decir no es tabaco eso es brujería pues ya ellos lo disfrazaron y dijeron no espérate vamos a eliminar el tabaco ahora vamos a prender un incienso de fruta de olor a fruta que sea placentero para la nariz que sea que sea jalajante y así poco a poco estás mira abriéndole las puertas al que te conté a satanás y caemos muy fácil caemos caemos muy fácil porque otro detalle es que el diablo se conoce la biblia de rabo a capo el diablo se conoce la biblia así en las tentaciones de Jesús allá cuando fue a atentar a Jesús en el desierto no le dijo mira está escrito que si tú te tiras de ese edificio los ángeles Dios va a mandar sus ángeles que te van a proteger y que le respondió Jesús también está escrito no te entrarás al señor tu Dios con la misma palabra por eso es que cuando viene viene satanás y se te presenta con el pecado con la mentira no se te presenta feo no se te presenta el satanás no viene con el tridente ni con el jabo ni con los cuernos y te dice mira yo soy satanás yo vengo a engañarte y a llevarte conmigo para el infierno no no viene así al contrario viene con corbata manga larga bien vestidito con unos espejuelos bien peinadito inclusive con la biblia metida debajo el sobaco y te dice vengo a compartir la palabra de Dios y la comparte como satanás transversadamente para engañarte con la misma palabra como hizo satanás con Jesús con la misma palabra quiso engañarlo pero nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús Jesús que hizo le respondió con la misma palabra pues nosotros debemos de educarnos de ponernos a estudiar sacarle el polvo a esas biblias que tenemos en la casa pasarle las páginas al salmo 23 que la tenemos ahí al lado de la cama con el salmo 23 para que me proteja mira ponte a leerla prepárate para que cuando estas corrientes así como la nueva era otras religiones etc vengan a engañarte ya tú estés preparado y no te engañen no vas a caer en el engaño y vamos a dejarle la mentira a satanás cuando venga con sus engaños como hizo Eva allá en Génesis cuando Dios le dijo cuando el perdón el demonio le dice con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol de aquí y Eva hizo espérate cachó la mentira y dijo no dijo que de todo sí menos de ese que está ahí satanás le tiró una mentirita para buscarle conversación para que Eva le contestara obligado le cachó la mentira le dijo no de todo menos de ese y así de pronto así nosotros prepararnos para que cuando satanás venga agajarle la mentira y fue para afuera no permitir que el diablo nos engañe y acuérdense que no va a venir con tridente ni cuerno va a venir con colbato y bien peinadito la nueva era te dice que sientes odio pues mira ponte la musiquita instrumental esa y ponte a hacer unas posiciones de yoga desesperación mira pues echa con estas plantitas josía el la casa con agua o etc para que tú veas que todo eso se te va a ir que me echaron mal de ojo que me mal dijeron pues mira ponte este collar ponte estas pulseritas para que se te quite y esto lo promueven esta nueva era para agajarnos y llevarnos mira para infierno inclusive le dicen tacho yo siento como un dolor en la espalda un peso un peso inmenso y viene el vidente el brujo disfrazado de de cristiano y te dice mira yo veo que tienes un muerto un muerto ahí encima como va a ser tú a veces no sientes ni que apesta y uno como no sabe si yo a veces siento que apesto eso es el muerto hay que quitártelo para echarte un despojo que despojo ni despojo lo que necesitas es un baño para que te quite la peste y entonces caemos en el engaño por la desesperación que tenemos nosotros de que así tengo esto tengo tengo este problema quiero un matrimonio quiero un noviazgo quiero cosas materiales quiero dinero cuando vienes a ver te buscas otra corriente que son demoníacas esto lo que busca es que te sientas bien que buscas las soluciones a tu vida sin sufrir sin pasar trabajo cuando Jesús mismo dice en su palabra el que quiera seguirme tome su cruz y sígame tome su cruz y sígame hoy en día nosotros los cristianos queremos vivir un cristianismo light sin compromiso ay que tengo que ejercer el josario y entra María y venga Jesús y entra María y venga Jesús ejercer el josario como el papagayo y a salir del paso sin compromiso sin meditar la vida de Jesús y cuando vienes a ver en vez de acercarte lo que estás alejándote un cristianismo light haciendo lo que tú quieres cuando lo quieres que no debe ser así esto también está lleno de supersticiones y mira que nosotros somos bien supersticiosos mira estamos tan llenos de supersticiones que te preguntan mira y te has chocado alguna vez no gracias a Dios toco madera la más popular no que yo no paso por debajo de una escalera porque me da mala suerte no que si rompes un espejo tienes tantos años de mala suerte me paso un gato negro por el frente ya estoy frito ya me hasta aquí llegué algo malo me va a pasar supersticiones que si la pata de conejo en el llavero que si los elefantes en la puerta al gb no ahora lo nuevo el dreamcatcher el capturador el capturador de sueño y tu sabes como yo los he visto hasta con una foto de jesucristo en el medio las plumas la malla y la foto de jesucristo en el medio un rosario al lado un escapulario unas oraciones de maría y lo más grande que se ve es el capturador de sueño entonces en que estas creyendo en donde estas poniendo tu fe porque en Dios no es en Jesús no es no que el capturador de sueño me atrapa los sueños los saca por las plumas limpios y yo duermo tranquilo mira mejor el punto oral porque es mejor no cesar el rosario para que para que sus sueños se vayan por el mismo rosario así entonces entren limpios a ti pero mira que es mejor que por el rosario y no por ninguna malla ninguna pluma ni etc la nueva era frente a la biblia enseña que los seres humanos son dioses y es y esta enseñanza no es de ellos de ahora nueva esta enseñanza la viene ajastrando el don satanás allá en Génesis cuando cuando lo que estamos hablando ahorita que que le busco conversación a Eva para que Eva le contestara le tiró una mentira a Eva la cacho pero después le dice que ocho cuartos tú sabes porque no quiere que ustedes coman de eso porque van a ser como dioses van a ser como él ve esa doctrina es de satanás y ellos lo adoptaron ahora en estos tiempos y ya sabemos lo que nos pasó todavía estamos pagando la desobediencia de Adán y Eva y mira ¿por qué? porque se dejaron engañar enseñan que la la reencarnación es muy importante para ellos es lo máximo la reencarnación y esto es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice el hombre muere una sola vez y luego el juicio y ellos creen en la reencarnación esto es esto es religión de la India específicamente la India budismo etc inclusive en la India enseñan que te hacen falta algunos 108 reencarnaciones para tu perfección ahora pregunto yo quizás las contará otra cosa que enseñan es que si pasas por el frente de una vaca o una culebra la salud es porque puede ser algún familiar suyo a ese nivel llega esta ignorancia enseñan también sobre el espiritismo y la Biblia es muy clara al condenar esto a quienes practican esto de consultar los muertos etc como el espiritismo en Deuteronomio capítulo 18 9 14 Isaías 8 19 22 y la Biblia rechaza todo esto en forma muy energética Hechos 19 Isaías 47 10 al 15 Levítico 19 26 entonces cuando venimos a ver estamos practicando cosas en contra de la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que el que no está con Dios está contra Dios así así que querido hermano yo le voy a dar un consejo no se deje engañar por ninguna de estas corrientes por ninguna secta o por ninguna otra corriente que venga a tratar de enseñarle otra doctrina distinta a la doctrina desde hace 2000 años porque incluso la misma Biblia dice que si aún a un ángel del cielo viene o uno de nosotros dice San Pablo uno de nosotros o un ángel del cielo viene con otra doctrina distinta a la que han aprendido no los que si vas en casa sea anatema o sea maldito porque hay un solo evangelio no hay dos como le pasó a Joseph Smith de los mormones dijo que un ángel del cielo bajó y le trajo el evangelio nuevo de Cristo y se le olvidó el texto que decía si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viene con un evangelio distinto no lo recibas en casa sea anatema y con eso los voy a dejar y hasta aquí el tema de la nueva era hay que estar bien pendientes seamos astutos como serpientes y mansos como palomas eduquémonos busquemos formarnos para que no nos engañen ninguna secta corriente etcétera nadie que no nos vengan a engañar a traernos mentiras con otro evangelio transversando la biblia como hace Satanás así que Dios me les bendiga y que tengan un bonito día hasta aquí este tema espero haya sido de bendición Dios me les bendiga y que Dios me les bendiga